Te presentamos Macora, un producto de descanso para cualquier momento, que te permite relajarte cuando quieras, en donde quieras. Permíteme explicarte. Desarrollamos un material exclusivo llamado Beehive Airflex Foam, una espuma tecnológica de gel elástico diseñada para adaptarse al cuerpo gracias a sus módulos hexagonales que forman cápsulas de aire creando la mezcla perfecta entre suavidad y firmeza. Pensamos en todo, puntos de presión, soporte, confort y tecnología. Además, todos sus productos están diseñados para ser llevados al momento y armados de manera fácil y rápida, sin complicaciones y en menos de 5 minutos. ¿Qué esperas para regalarte un Macora? No te vas a arrepentir. ¡Gracias!